Cordial saludo querida comunidad educativa San José de Las Vegas. Hoy vengo a hablar desde las escuelas de padres que tienen como objetivo proporcionar a los padres información, orientación, formación, asesoramiento para la importante tarea de educar y desarrollar así en pleno la personalidad de sus hijos. En nuestro colegio tenemos cuatro estrategias muy importantes. Primero, custodios de vida. Son unos maravillosos momentos de encuentro en los que queremos resaltar la corresponsabilidad que como familia y colegio tenemos de proteger y acompañar a cada uno de nuestros niños y jóvenes. Segundo, el encuentro padres e hijos. Una estrategia para vincular a la familia y trabajar prevención y promoción de estilos de vida saludables. Proyecto vital. Una metodología en la que centramos la atención en el proyecto de vida de nuestros estudiantes. Encuentro con Cristo. Para los padres que acompañan a sus hijos en la celebración de los sacramentos de la reconciliación, primera comunión y confirmación. Es un momento en el que se fortalece la espiritualidad de la familia. Los esperamos a participar de cada uno de estos encuentros para que juntos trabajemos en esos maravillosos proyectos de vida que son sus hijos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!